Hola a todos y todas, hoy les traigo una novela, esta novela se llama El túnel de gran escritor argentino de Ernesto Sábato es una de mis novelas favoritas, y bueno, un ratito de Ernesto Sábato es que nació en 1911 en Argentina y muere en el 2011, es decir, vivió casi 100 años, digo casi porque murió un mes antes de cumplir los 100 aparte de escritor, es un gran escritor, también fue pintor, también físico, y aparte de novelas también escribe ensayos una novela aparte del túnel muy conocida sobre héroes y tumbas bueno, y esta novela que voy a hablar ahorita es El túnel, que es una de las mejores novelas considerado del siglo XX muy reconocida, no solo en Argentina, América Latina, sino alrededor del mundo, tiene muchas traducciones y grandes escritores también han dicho que es una de las mejores novelas que ha habido a continuación voy a mencionar los personajes, tenemos Juan Pablo Castel, quien es el personaje principal y el narrador, va a narrar en primera persona, lo que se conoce ahora como narrador homodigético es decir, es un personaje principal que narra desde su propio punto de vista y aquí me va a parecer bastante importante que el narrador sea, que la misma persona que te cuente la historia sea el protagonista de los hechos, porque vamos a escuchar solo su versión por lo tanto cuando leamos el túnel, es importante saber que todo lo que vamos a escuchar es la versión de él ¿por qué? porque cuando uno cuenta su propia versión, puede que no seas tan imparcial y que los hechos no sean realmente como tú los describes o que las otras personas no sean como tú le digas aparte vamos a ver que él es un asesino, psicópata, es una persona enfermiza mentalmente entonces muchas cosas que él va a querer cuenta, las va a querer justificar pero realmente vemos que de repente no es tan así como cuenta, no es el victimario entonces es importante saber que cuando uno narra en esta primera persona, no es tan confiable realmente luego otro personaje es María Iribarne, sí, María Iribarne, que va a ser la mujer que Juan Pablo Castello va a ser nombrado a ella y también a la que mata luego tenemos a Allende, que va a ser el esposo ciego de María luego tenemos a Mucama, tenemos a Hunter y a Mimi ahorita voy a analizar los personajes y resumirlo en mi me acuerdo de la historia hay que saber que esta historia tiene mucho existencialismo y también juego psicológico el protagonista, que es Juan Pablo Castell, es un pintor y que en una de esas exposiciones, los pintores abren su exposición y muestran un cuadro que se llama La Maternidad en el cuadro hay una figura que es la que va a llamar la atención en este cuento que es de una mujer en la playa, o sea, hay una ventanita en el cuadro, una mujer en la playa pero todo el mundo se senta en el cuadro y no en la ventanita entonces Juan Pablo, que está ahí en la exposición, odia a todos, que nadie se da cuenta incluso los críticos de arte que dicen no sirven para nada, nadie se da cuenta de lo realmente importante del cuadro hasta que ve una mujer que sí ve, se queda mirando bastante tiempo esa mujer en la ventana y dice por fin alguien que me comprende inmediatamente con eso ya se enamoró de ella, ¿no? puede pasar, ¿no? no es algo que no pueda pasar que alguien se enamore por algún gesto o algo de otra persona pero en su caso, como es muy obsesivo, se obsesionó con esa idea y se enamoró instantáneamente desde entonces empezó a querer saber de ella ya vemos que es un poco psicópata porque empieza a seguirla a todas partes empieza a ver en su mente cómo le podría hablar en su mente también esas ideas, debe trabajar en esto, seguro hace esto, seguro hace el otro y la sigue y la sigue hasta una hasta una empresa donde va ella y luego empieza a pensar y también con eso tiene hasta pensamientos machistas dijo, por ejemplo, si ella trabaja en esa empresa seguro que no tiene altos cargos debe ser una secretaria simplemente lo dedujo luego espera que ella salga y cuando le hace la conversación ella se queda mirándole sorprendida porque sí lo reconoce que es el pintor y ella se va corriendo una segunda vez él también va de nuevo hacia ella y ella también se quiere ir corriendo pero él le dice, ¿por qué miraste ese cuadro? ¿por qué miraste justo esa parte de la ventana, la incrimina? y ella dice, no sé lo que hablas y nuevamente se va corriendo pero luego cuando la hija vuelve a hablar ella dice que de verdad sí se acuerda que en realidad ese cuadro le impresionó mucho y esa persona a la ventana de esa chica a la ventana le recordaba mucho a ella y a la soledad entonces una vez que ella le confiesa que sí sabe quién es él y que sí vio el cuadro y que le gustó ella se empieza a enamorar y una vez la llama a su casa contesta a la mukava le pregunta quién es y una vez que la llama a María para que hable María dice que se ve muy nerviosa hablando pero cuando cierra la puerta de su cuarto ya empieza a hablar mucho mejor y él es alguien que todo lo mira, todo se fija y dice, ¿por qué ahora que has cerrado tu puerta sí puedes hablar normalmente? y dice, ah, porque tengo más privacidad y él en su mente va a decir ah, si ella cierra las puertas de su cuarto para hablar y los demás saben que no tienen que interrumpirla es porque lo hace muy seguido entonces él deduce que ella debe tener un montón de amantes y que debe hablar siempre con las puertas cerradas con todos los amantes que ella tiene porque él cada cosa que hace ella cada cosa que dice lo sobreanaliza y es una persona que está mal de cabeza totalmente psicópota y demasiado celoso entonces él ni siquiera es su novia ni siquiera es su amante en ese momento porque tampoco es que hayan salido de alguna u otra manera pero ella está celoso celoso de ello y de incrimina después, mientras avanza la historia se ve que ya María se interesa un poco más por él incluso le escribe dos poemas y dos cartas bonitas luego él, que había investigado su dirección de ellas en que ella se lo diga va a buscarle a su casa pero se da cuenta que ella no está que está en una hacienda del primo Hunter y aquí él va a conocer a un hombre que está sentado y el hombre le va a decir que él se llama Allende y Allende le va a decir que él es esposo de María y ve que es un hombre ciego a cada poco su mundo se le derrumba porque él no sabía que ella estaba casada y además dijo ¿por qué? ella no me dijo que estaba casada entonces va a odiar a este hombre pero bueno luego este hombre tampoco tiene tanta importancia al principio es simplemente un hombre ciego que estuvo con ella pero se entiende que no desde el principio estaba ciego sino poco a poco se fue quedando ciego y María de alguna parte dice que en realidad está con él porque le tiene mucho precio y porque siente ya más que un esposo es como su hermano menor o hermano mayor el que lo cuida y acá Castel le pregunta ¿pero tú tienes relaciones o no con él? y ella no quiere responder con eso y cuando ella le tiene que le confiesa que sí él se enoja mucho con ella y siempre le va a recriminar todo sin embargo va a seguir con ella pero el principal problema para Castel no va a ser tanto el esposo sino va a ser Hunter porque se sabe que María cada cierto tiempo va a la estancia una estancia familiar del primo de su esposo que se llama de Hunter y va a pasar mucho tiempo ahí y eso sí le preocupa al protagonista y seguro ella también está con Hunter y por eso se va a la estancia porque realmente ¿qué tiene que hacer ella ahí? al final siempre nos vamos a quedar con la duda si ella tenía una relación de amantes también con Hunter en ninguna parte se va a decir en ninguna parte no va a entender pero el protagonista que es el que cuenta la historia te dice que sí pero en ninguna parte describe que haya besos que haya caricias o que ha habido algo más simplemente él lo va a creer es más en su mente le va a creer que ella está con todo el mundo realmente no se sabe lo que sí sabemos es que María sí es infiel porque tiene esposo y sale con Juan Pablo Castel porque se entiende que ya no está enamorado de su esposo sino lo mira más como como hermano como alguien que tiene que cuidar porque él está ciego y no puede hacer solo sus cosas también se entiende que quizás Ayano también tiene mucho dinero porque tiene una hacienda y tiene una casa como cama luego vemos que cada vez que él se junta con María siempre va a tener le va a recriminar con todo le va a decir tú me estás engañando y le estás engañando a tu pobre esposo cómo tú vas a aprovechar con él que es un hombre ciego a lo que ella cuando le dijo eso se puso bastante triste y se fue entonces ella siempre se va a ir indignada por lo que le dice pero ella va a buscar ella se nota que le tiene miedo él también porque él es bastante es decir no puede estar un momento tranquilo hablando porque siempre le va a tener muchos celos también en la historia lo importante son los sueños él constantemente te va a hablar cosas que él sueña o sea cosas sonídicas y esas cosas que sueña vemos que a pesar que son extrañas suele soñar con cosas que están en casas oscuras en la oscuridad es importante porque de alguna manera nos va a decir que su estado mental no es tan bueno uno de los sueños que más me ha impresionado que es el segundo sueño bueno el primer sueño dice que sueña con una casa que está en una casa oscura y luego descubre que para él esa casa es María el segundo sueño que sé que me gustó es que también entra en una casa siempre de casas oscuras y hay un hombre y ese hombre lo transforma en un pájaro gigante y cuando vienen a sus amigos se le queda decidido a sus amigos que ese hombre lo volvió un pájaro gigante pero sus amigos lo siguen viendo como un hombre normal y aquí quiere decir que este hombre se siente diferente y que nadie lo puede ver y cuando trata de hablar según él solo puede grasnar como un ave pero sus amigos lo escuchan con palabras normales aquí en este sueño raro está diciendo la incomunicación que existe él se sentía solo en el mundo que no podía hablar con nadie algo importante también ¿por qué se llama el túnel? ahora nos vamos a meter como en esta oscuridad y para él la luz es María porque su vida es bastante oscura es sola sufre en la soledad en la oscuridad cada vez se mete más en un lío mental cada vez se desespera más por los amantes es paranoico por los amantes por los celos y María siempre es esa luz y la parte final también nos dice que para él María también estaba en otro túnel y ambos caminan en un túnel y que tiene ventanas se pueden ver y que al final el túnel va a estar juntos en la luz del túnel pero que al final ella se da cuenta que realmente no era parte del túnel sino era parte de la normalidad y él es el que estaba siempre solo entonces eso como una metáfora al final el túnel ves una luz y para él esa luz era esa mujer que a veces uno piensa cuando tenga pareja en la novia ideal mi vida va a cambiar y va a ser mejor pero en ese caso no él no está bien mentalmente y por más que esté con alguien que ama nunca iba a estar mejor bueno él escribe una carta a ella diciéndole que ella sabe que lo engaña con Hunter y que engaña su esposo y que tal por cual y una vez que envía esa carta se arrepiente y va al correo a que le vuelan la carta la mujer no le quiere volver porque dice que tiene que tener la boleta no la tiene casi hace un escándalo y se desespera finalmente la carta parece que le llega a María y él la llama María para disculparse María no quiere verlo más pero él dice por favor ven acá en tal lugar y ella le dice para qué si nos hacemos daño y él dice por favor ven entonces María dice que lo acepto para ir él espera una hora ella no viene y él se enoja un montón va a buscarla a su casa la mokama le dice que se fue a la estación con Hunter él se pone súper celoso porque sospecha que ella tiene en el conjunto cuando va a esa hacienda sabía que Hunter estaba enfermo la mokama le había dicho cuando va ve que ella está agarrada el brazo de Hunter pero esto no prueba que María lo engañaba sino que dicen que Hunter estaba enfermo entonces quizás lo estaba llevando del brazo porque no dice que haya un beso o algo más luego ve que en los cuartos se prende la luz de Hunter él se desespera porque está mucho tiempo en el cuarto de Hunter y dice seguro que está engañada nos está acostando con él y finalmente ella va a su cuarto cuando llega a su cuarto él va hacia ella totalmente celoso va con un cuchillo y María lo ve y dice ¿qué piensas hacer? le dice y él le dice me has dejado solo y la mata apenas la mata va hacia va hacia la casa de Allende del esposo y le dice mira María te ha engañado a ti nos está engañando con Hunter también te ha engañado conmigo y el esposo lo único que le dice es insensato insensato y lo quiere golpear y bueno no puede entonces el mismo Juan Pablo Castel una vez que mató María confesó con el esposo y él mismo se va a la comisaría a confesar su crimen no es que quiso huir y todo lo que nos está contando aquí ya lo está haciendo desde la cárcel ¿para qué nos cuenta? de una manera justificando él quiere justificar de por qué mató María pero en realidad no es una buena justificación es un asesinato un feminicidio y por más que quiera decir todas esas cosas que María era la mala que lo engañaba no damos cuenta que realmente el problema era él que no estaba bien psicológicamente bueno y así acaba la historia al final no sabemos mucho los otros personajes más que la visión de él no sabemos realmente cómo es María él piensa que a veces ella lo entiende que es muy inteligente muy artística y por ratos piensa que es muy superficial hay una prima de Junter la hermana de Junter que era de una mujer muy superficial y piensa que María de repente también es como ella entonces no se sabe realmente cómo es María no sabemos si era esta mujer que tiene un montón de amantes como él nos pinta o simplemente su amante es Juan Pablo Castel y no tiene tantos amantes como nos pinta entonces no sabemos realmente cómo es María solo sabemos cómo es Juan Pablo Castel bueno y finalmente creo que para para entender y gustarse la obra no hay que pensar en la mentalidad de ahora de 2022 sino hay que saber en qué año fue escrito fue en 1948 si no me equivoco claro entonces cuando él habla acerca de la mujer no hay que decir ah esto es machista o simplemente la visión que él tenía también por la época también no tiene nada que ver el resto de sábato que es el que escribe con la visión del personaje que es Castel y que él pensaba así porque él estaba mala cabeza era un psicópata un asesino entonces no hay que confundir al escritor con el narrador de la historia con el personaje principal bueno y así con esta novela psicológica espero que les haya gustado si les gustó pueden comentar abajo si tienen algún comentario también o algún otro novela o cuento que quieren que haga si les gustó dale like suscríbanse gracias gracias Gracias.